que tal que tal mis amigos bienvenidos una vez más a uno más de mis vídeos ahora amigos les quiero hablar y a la vez compartir en qué momento o cómo poder limpiar y desinfectar las instalaciones donde alojamos nuestras gallinas aquí les voy a explicar paso a paso amigos algunas recomendaciones que tenemos que realizar en el momento que iniciemos la desinfección y limpieza de nuestras instalaciones paso número uno necesitamos retirar los huevos de la galera donde alojamos gallinas ponedoras si fueran gallinas ponedoras necesitamos hacer esto amigos vamos a retirar los huevos ya que el desinfectante que vamos a usar para limpiar nuestra galera es un desinfectante que no es tóxico pero siempre y cuando tenemos que procurar no fumigar encima de nuestras gallinas esto tenemos que realizar amigos tenemos que retirar los huevos paso número 2 como les mencionaba vamos a retirar los bebederos de la galera ya sea los retiramos de la galera o los levantamos a un metro aproximadamente amigos también vamos a tapar los comederos ya sea los tapamos o también los levantamos a un metro aproximadamente antes de realizar la limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones bueno amigos espero se hayan quedado a ver el video y los invito a que continúen viendo el video ya que será muy importante tener en cuenta esto amigos con esto de la fumigación la limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones de nuestras galeras donde alojamos nuestras gallinas ponedoras o ya sea pollos de engorde con esto evitamos muchas muchas cosas evitamos eliminación de virus bacterias bacterias malos olores alejamiento de moscas aparte de esto si nosotros mantenemos fumigadas fumigadas nuestras instalaciones vamos a tener aves felices y sanas ya de esto depende el éxito de nuestro proyecto ya sea para producción de huevos o producción de carne entonces amigos los invito que continúen viendo el video ya que ahorita les voy a hacer mención que cantidad de desinfectante vamos a usar con que cantidad de agua aunque lo dejo a su criterio ya sea la instalación es larga pues usted sabrá que cantidad de desinfectante va a usar pero en este caso ya que mi instalación es pequeña pues es pequeña yo voy a usar una bomba de 16 litros y voy a usar una copa bayern por bomba aquí les voy a mostrar la cantidad que voy a usar vamos mis amigos aquí les muestro amigos en este caso voy a usar creolina pero les recomiendo que pueden usar amonio cuaternario ya sea amonio creolina ya que no es tóxico para nuestros animales siempre y cuando tengamos en cuenta no fumigar encima de nuestras aves tenemos que procurar ahorita les voy a mostrar cómo vamos a fumigar nuestras instalaciones y vamos a usar por esta bomba de 16 litros yo voy a usar una copa bayern ya que ya es poco lo que me queda ya hice unas fumigaciones anteriores ya tengo la medida exacta que voy a usar vamos a hacer esto amigos si esto es todo lo que vamos a usar para desinfectar nuestras instalaciones para poder limpiar nuestras instalaciones y así evitar malos olores virus bacterias y alejamiento de moscas amigos vamos a tener gallinas pollos felices siempre y cuando realicemos este procedimiento cada 15 días como les digo los invito que continúen viendo el vídeo ya que será muy importante para todas aquellas personas que se dedican a la agricultura aquí les muestro cómo vamos a fumigar bueno amigos ya estamos listos para la fumigación listos y prestos vamos a iniciar la fumigación aquí les muestro cómo tenemos que realizar la fumigación vamos a iniciar desde el fondo hacia afuera amigos vamos a procurar siempre que nuestras gallinas no les no les caiga encima ya como les dije las recomendaciones anteriores siempre hay que levantar los bebederos y los comederos qué vamos a hacer vamos a iniciar acumulando cada esquina la pared donde tengan alojadas sus aves de esta manera miren amigos así vamos a evitar un montón de dolor de cabeza vamos a comer gallinitas productivas pollitos de engordes sanos ya queremos hacer esto en la madrugada busquemos horario fresco amigos siempre procuremos que no les caiga encima la fumigación ya que no es tóxico pero siempre y cuando no fumigamos este encima de nuestras gallinas de esta manera miren amigos vamos a tener gallinas muy sanas ya que la descomposición de heces dentro de las instalaciones provocan a nuestras gallinas bronquitis coriza ronquera respiración nasal debido a que nunca fumigamos las instalaciones de nuestras gallinas y de nuestros pollos de esta manera vamos a tener gallinas sanas y nos vamos a evitar todo ese dolor de cabeza bueno amigos espero se hayan quedado a ver el final del vídeo ya que será muy muy importante tener en cuenta estas recomendaciones nos vemos en un próximo vídeo y espero les haya gustado mi contenido y compartan mis amigos para que más personas puedan tener en cuenta esto muchas gracias dios los bendiga gracias 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 chau gracias g